Oye, esa pista me la prestó, jajaja, Lil Way, papi, jajaja, personalmente, eh, dimasiado Para meternos a mí porque yo les meto bien, y critican los nudos porque yo les meto bien Quieren ser como yo porque yo les meto bien, y tú lo sabes, soy el nudo de mi piel Para meternos a mí porque yo les meto bien Y critican los nudos porque yo les meto bien, quieren ser como yo porque yo les meto bien, y tú lo sabes A mí me dicen el demonio, vuelo tanto que yo escribo lo que tengo en mi libreta, eso es lo que yo vivo Tú, tú, los ataques, los esquivo, son más aburritos como años sin festival Entonces dime que tú quieres, si ya te he disonido, vuelvo y te repito, no quiero grabar contigo Dicen que soy radio porque quiero mis sueños, me han cansado, cansado de la gira, están cansado de los virgos, virgos Cuando salgo para la calle pido bendición a Jesús, no me voy, pues de guchi, tú no pasas de las penas Yo soy el redentor que nunca fue crucificado, si se sabe en el nombre pide el mal significado Ahora me tiran a mí porque yo les meto bien, y critican los nudos porque yo les meto bien, quieren ser como yo porque yo les meto bien, y tú lo sabes, soy el nudo de mi piel Ahora me tiran a mí porque yo les meto bien, y critican los nudos porque yo les meto bien, quieren ser como yo porque yo les meto bien, y tú lo sabes Me hablan de flow, que no tengo y que tú sí, se unieron todo y digo solo pa' tirarme a mí Ustedes no me cuse, y me he hecho super saiyajin, hicieron una encuesta y la gente dijo sí Yo soy sexo como cinco seis que tienen letras balsudas, y tú estás feliz porque te fuiste para tu día Pero gracias esta basura es que fui más buena venetrán me la denlán Que gritan en la tarima, por qué no tiene flow, lo que canta es basura Dime que tú quieres como quieras, no me damos 17 lápios, ¿cómo no te leco que fueron? Pero no quiero y con tu mente de amigos, no cantan y me tan lindo, no cantan y me tan lindo, no cantan y me razonos, no se lo muevan y tierra Dime que tú quieres como quieras, no cantan y me razon clickan, no cantan y me razonos en la tierra Para mi tienen a mí porque yo les meto bien, y critican los nudos porque yo le meto bien, quieren ser como yo Porque yo le meto bien Y tú lo sabes Soy un buen de mi piel Parame, dirán a mí Porque yo le meto bien Y critican a mí Porque yo le meto bien Quieren ser como yo Porque yo le meto bien Y tú lo sabes Soy un buen de mi piel Oye, yo me conocí Soy un buen de mi piel Que guerrar conmigo no está fácil Con la familia, mi compañía